Hoy aprendí de la vida a valorar la mañana Un buen café en una mano y lo que se ve en mi ventana Cómo me duele este mundo, a veces pierdo las ganas Pero el amor verdadero también mueve las montañas Y cuando llega la noche, quiero abrazar mi familia Y tengo buenos amigos que a mí me adornan la vida Y de andar tantos caminos, es que me encuentro conmigo Cuando regreso a lo mío, soy tan feliz Cuando llego a casa, se detiene el tiempo Vuelve el alma al cuerpo y si estoy contigo me olvido el resto Cuando llego a casa, llegan los momentos Llegan las canciones y encuentro paz, puro sentimiento Vivir de buenos recuerdos, de esos que quedan guardados Son alimento pa'l cuerpo y ya me lo han recomendado Que viva todo lo bueno y que se olvide lo malo Este camino no es fácil y yo te quiero a mi lado Y cuando llega la noche, quiero abrazar mi familia Y tengo buenos amigos que a mí me adornan la vida Y de andar tantos caminos, es que me encuentro conmigo Cuando regreso a lo mío, soy tan feliz Cuando llego a casa, se detiene el tiempo Vuelve el alma al cuerpo y si estoy contigo me olvido el resto Cuando llego a casa, llegan los momentos Llegan las canciones y encuentro paz, puro sentimiento Cuando llego Cuando llego Cuando llego Cuando llego Me quedo en casa, para estar contigo yo en casa Me siento querido y en casa Hoy yo hago la cena y en casa La fiesta está buena La fiesta está buena La fiesta está buena Hay buena comida para todo el mundo Y bajo la luna te voy a cantar Cuando llego a casa y me abres tu sonrisa Pase lo que pase, tú eres mi lugar Me quedo en casa, para estar contigo yo en casa Me siento querido y en casa Hoy yo hago la cena y en casa La fiesta está buena Cuando llego Cuando llego Cuando llego Cuando llego Cuando llego a casa